Villahermosa, Tabasco, 10 de diciembre de 2012. Los jóvenes tienen una gran responsabilidad en el proceso para que en materia económica, política y social Tabasco vuelva a ser referente en el sureste, aseveró Ahmed Ramos, Troconis, al inaugurar el ciclo de conferencias por O-12 dialogando por Tabasco. Durante el evento celebrado en el Instituto Juárez, Ramos Troconis, integrante del equipo del gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, llamó a hacer un gran esfuerzo para generar mejores condiciones de crecimiento en la entidad, a fin de impulsar el progreso de todos sus sectores.